Quiero que profundicemos un poco en base a cómo fue su experiencia cuando decidieron ser artistas realmente, tomarlo como laburo y decir, ok, quiero vivir del arte, porque ustedes son ejemplo para muchos artistas emergentes que como saben, ustedes dicen que el reggaetón es genial, todos dicen que el reggaetón es genial, pero ustedes van más allá de lo que es el reggaetón, van con una melodía, con una letra diferente, que yo creo que es como terapia para la gente, entonces, ¿cómo lo ven ustedes? Pues yo creo que nosotros fuimos muy afortunados de que a la gente le gusta oír lo que nos gusta hacer, creo que eso siempre ha sido una fortuna muy grande, ¿sabes? Creo que tener canciones propias desde el principio hizo una gran diferencia, sin duda, y de alguna manera creo que el hecho de que nosotros fuéramos una banda también hizo una gran diferencia, porque es que pasa una cosa muy específica y es que a las bandas no les suena bien tocar reggaetón, ¿qué se le va a hacer? O sea, no suena bien, o sea, no es un formato que le sea natural a lo que nosotros hacemos, entonces al final yo creo que eso también nos obligó a tener que hacer algo diferente de una u otra manera. Y creo que también para nosotros siempre fue muy claro que una de las, como lo principal a la hora de hacer esto era hacerlo porque nos gustaba y hacerlo como nos gustaba y tratar de disfrutar lo máximo posible y yo creo que al final tú nunca vas a hacer algo tan bien como el que lo hace queriendo, entonces como que nunca nos quedó muy bien como la pinta de urbanos. Entonces vamos para el otro lado, pero está genial y realmente es muy lindo también ver el crecimiento que tuvieron en todos estos años, cómo se sienten hoy viniendo por tercera vez a Paraguay y que dándose cuenta también de que cada vez hay más gente que escucha Morat, más gente que sigue, el primer fandom de Morat fue el paraguayo, ¿eh? Ojo, obvio, acá... ¿Oficializado el primer fandom? Oficializado, los mayores fanáticos creo que somos los paraguayos, no se enojen los de otro lado, porque después ya veo la funa, no, no se enojen, pero es porque realmente creo que conecta mucho con la letra, con la letra, con la melodía, con lo que quieren transmitir también, porque genial es poder hacer música comercial, pues tranquilamente puedes sacar un tema que hable de todo lo que se habla hoy en día, pero creo que ustedes rompen ese molde. Al tocar también partes, en una entrevista escuché que dijeron un rompecabezas de emociones y sentimientos que vivieron, y no solo ustedes mismos, sino también el otro, y creo que eso es lo que conecta con el público, que es genial, realmente habla de una realidad como artistas que hoy en día casi no se ve. Entonces, nada, felicidades chicos, es genial. Muchas gracias por eso, de verdad, tremendo. De verdad, yo soy muy fan, me encanta todo lo que hacen, porque creo que como artista también es genial poder ver cómo empezaron, quiero saber cómo recibieron ustedes el apoyo de sus familias cuando empezaron y tomaron la decisión, hubo apoyo, más o menos, cómo es la situación por ahí. Entonces, nosotros tenemos que ser muy sinceros y la verdad es que nuestra familia siempre nos apoyó. Lo que no les emocionaba tanto tal vez era la idea de que no estudiáramos en la universidad. Claro, era como un mijo. Y eso para nosotros tal vez fue como un tema, pero nunca diría que fue falta de apoyo, simplemente fue como un poco un acuerdo que hicimos, ¿no? Entonces, cuando estudiábamos música, pues necesitábamos, perdón, cuando estudiábamos, que pues también estudiábamos algo de música, pero pues también teníamos que tener como la doble vida, ¿no? Como nuestro trabajo y nuestras ganas de que empezaran a pasar cosas con la banda y pues como el tema del estudio. Entonces, eso fue un poco un tema, pero en términos generales, nuestra familia siempre estuvo como muy presente y nos han apoyado desde el comienzo. De hecho, pues nuestras familias todas se llevan muy bien y somos más cercanos por fuera de la banda, digamos.